¿Usted me va a llamar? No, yo porque, yo sé, ¿sabe qué? A veces, fíjese, y Mario Saca, su credencial, pero su credencial era la CPM de Juana, y el tipo este se quedó muy genio, y no me gustó su mirada, que puso, y se salió. Al rato me dijo, no, pero el problema se hizo un escándalo, eso fue algo que grabamos, la canción de Sin Ti, la canción de Cielo Rojo, los varios temas que grabamos, entonces, no pudimos grabar en México, nos asignaron que nos fuéramos a tratar, y no, no decidimos que era para tratar, entonces, vamos a Juana, y vinimos a trabajar aquí, pero siempre, no, no, acabamos aquí, nos fuimos al, al Cabón, California, después de la Ron Danton. Entonces, esa es una de las razones porqué, en un año entramos al DF, como solitarios, como frees, esos, que ellos entraron, nosotros entramos en toda la, en la República, pero no en el DF, el DF es muy importante, o al menos era, porque ahora con, con la red social, ya no, ya no estamos, y, lo mundo ha hecho, fuimos a focados en Colombia, en el 66, para que yo, yo también no tenía trabajo, en el 66, en Colombia, que dieron un reconocimiento, donde uno va a ir, al país de la Cumbia, donde ellos, cuando ellos, no hay un reconocimiento, por la Cumbia Rosa María. Entonces, allí fue otra etapa, donde, cuando ellos se vinieron, yo entré, y entramos a hacer etapa discográfica, como les decían, grabamos muchos números, y, ahora, estamos, esperanzados en que, estas nuevas tradiciones, ya es otra cosa en México, ya, ya no estamos, sin,